Y deja al medio para Luca Godoy, Córdoba, Córdoba y la pelota para Vieto de media vuelta, Vieto pisa el área, la primera que le queda atrás, Baltasar, no le puede quedar el 10, sale Marcengo, no pasa el peligro, el remate, el rebote para Vieto, está, gol de Racing, gol de la Academia, lo hizo Vieto, la primera que le quedó al 23, en dos oportunidades dentro del área, Vieto, firma el autógrafo y aclara que ahora Racing pierde 2 a 1 frente a Talleres. Bien, bien, bien Federico Vieto, bien, presentándose en el partido casi que con jerarquía se podría decir porque la definición no deja de ser buena.